El destino nos unió Como ángeles del tiempo en este rol Para una aventura Defensores del amor Guardiales de una misma idea que nos enfrenta hoy Amigos en la adversidad Rivales en las metas por jugar En esta vida Rivales en la forma de pensar Pero en las cosas a la hora de amar Queremos las mismas Amigas y rivales Amigas y rivales Unos ganan, otros no Amigas y rivales En el afán por controlar la situación Si juegan la vida Unos pobres, otros no Amigas y rivales En la diversidad En la diversidad Está lo bello de esta unión Amigas y rivales Amigas y rivales En la diversidad Amigas y rivales 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 Amigas y rivales